Gracias mi gente de Luminarias TV, muy bien acompañada, un gran veterano de la comunicación. Sí, ya son muchos años de carrera, Frederic Martínez, ¿cuántos son? Veinticinco formalmente. Ay, una peseta. Si le damos desde los once años pasando disco y siendo utilita en Radio Azul de José Guillermo Suet, de Alejandro Sánchez, en Super Domingo, de Nelson Javier el Cocodrilo, son más, pero formalmente ya a los quince cuando comenzamos con Nelson Javier el Cocodrilo a hacer TVCAM. Un abrazo a Luminarias TV, tan pegado, yo lo chequeo. Ay, muchas gracias. Me gustan mucho los videos que ustedes colocan, me gustan más los videos. Un honor que nos sigan. Soy la bella, está muy bella, esos labios carnosos rompiendo corazones. Qué va, qué va. Pachá, ¿cómo se mantiene una carrera ya de veinticinco años? Mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Ponerle mucha pasión. Es muy fácil decirlo en palabras. Muchos obstáculos en el camino. No es fácil cuando uno viene. A mí como que me tenían amarrado y me soltaron. Y uno viene a comérselo todo. Es como cuando tú dure un día completo sin comer. Es cuando llegas frente al plato de comida. Te lo quieres tragar. Vengo de una familia muy humilde. Y soñé con ser alguien en la vida. Y papá Dios me ha bendecido. Veinticinco años después se ha demostrado que ha valido la pena ser loco. Porque quisiera mucho loco haber estado en Univisión once años en Despierta América. Escándalo TV, La Tijera, La Tómbola. Quisiera mucho loco estar en Telemundo. Cuando hacíamos merengue y más. Santo Domingo Invita desde el 93 hasta el 2003. Desde la República Dominicana para todos los Estados Unidos. Y bendecido, contento de lograr muchas cosas que soñamos tener. ¿Cómo no recordar esos años, eh? He estado chiquita. No, no, no. Tú estabas en tu casa en panty. En panty. No, en esos tiempos no se usaban pampers. No. Tú estabas en la casa, eh. Refajo. Refajo. Ahora que se usan dice Margaro, refajo. No, ritmo del sábado. ¿Qué edad tú tienes? ¿Veinticuatro, veintitrés? Ay, qué lindo. Pero mi niña, soy la bella. Ya estoy en los tá. No, tú no. No se te nota. Gracias a Dios. Que dicen que la persona, de color, de que envejeza muy poco. Pachá. Gloria a Dios, eh. ¿Qué ha sido lo más difícil en este transcurrir de tu carrera? Quizás el inicio, la oportunidad de irte fuera, venir aquí. ¿Qué ha sido lo más difícil? No, yo tuve la suerte de que estando aquí me contrató la cadena Univision, me hizo una oferta y me llevó desde aquí. Lo más difícil, yo he tenido muchos momentos difíciles en la carrera, mucho. Por ejemplo, en Pégate y Gana con el Pachá. Cuando era Domingo del Pachá, la salida Domingo Bautista me afectó mucho porque yo sentí que ya el programa había terminado. Pero fue muy difícil. Es muy difícil cuando tuve cierto obstáculo o dos o tres predispuestos con el premio Casandra, que hoy es soberano. Porque hice un enjuiciamiento. Un momento muy difícil fue cuando Fernando Villalona me dio un beso en la boca, el país me condenó. He tenido muchas situaciones difíciles. Pero Dios me ha bendecido y me he podido levantar. Se demuestra que en la vida lo importante no es caerse sino levantarse. Llegar a Estados Unidos, explorar, trabajar para nicaragüenses, mexicanos, ecuatorianos, argentinos. Donde tú vienes con un idioma muy localista. Donde yo en una ocasión estaba animando en la TNMX de Univision Radio. Y dije una tarde, aquí el Pachá en tu radio, estoy un poquito ñoñito. Y el director de la emisora, Julio Vergara, panameño, va y me dice, ¿qué es eso de ñoñito? Ah, no, que es mi país. No, tú estás trabajando para el mundo. Tienes que trabajar. Entonces, no era que no conocía el idioma unibrasal, lo conocía. Pero tú sabes que uno estaba muy apegado porque uno trabajaba un 90%, un 100% para una sola comunidad. Pero realmente he vivido muchas situaciones difíciles. Pero soy bendecido porque, papá Dios, mientras más grande es la prueba, mayor es la bendición. Y en esos momentos de esas situaciones difíciles, Pachá, ¿no pensaste en retirarte, soltar la toalla? Uy, yo a cada rato yo estaba por soltar esto. ¿Y quién aguanta te fuiste? Tus peores enemigos son los primeros que te abrazan. Mi hermano. Y tú, mi hermano. Y después al otro día, pá, y tú dices, pero ese hermano mío. Sí, mucho desengaño, pero yo decidí ser feliz. A mí todo me resbala. Yo me hago el loco. Ah, Dios, ay, no me digas. Ay, qué pena. Por ejemplo, yo hice la actividad en las afueras de color visión cuando cumplimos los tres años. Ahora cumplimos los cuatro años en diciembre. Y un productor de televisión, bueno, Robertico, yo soy un tipo claro, yo digo las cosas como son. Me comentó una amiga que había dicho que yo había sacado 1.4, ¿verdad? Y te digo que el Pachá tanto afana. Si es lo que sacó en eso fue 1.4. Digo yo, no, pero él dijo mucho. 1.4, pues me dio mucho. Él debió decir que yo saqué 0.62. Y por qué no, porque es que el otro nunca va a entender ni va a apoyar. ¿Cuál es el niño más lindo? El hijo tuyo. ¿Cuál es la mejor película? La de Robertico. ¿Cuál es el mejor programa? El mío. Porque ninguno de ustedes ha entrevistado en este año a Alex Rodríguez, a Albert Pujol, a Ricky Martin, a Shakira, a Thalía, a Enrique Iglesias. Ninguno de ustedes ha traído a Pepín Corripio, a Emón Elía, a Uchi Lora, a Juan Bolívar Díaz. Mira, hoy tengo a Julito Jacín. Ninguno de ustedes ha tenido un programa segmentado como los Pachajex, los Trabucazo. Hemos traído artistas internacionales, hemos ayudado gente. Yo he gastado más de 17 millones de pesos en operaciones, en recetas, de mi dinero. ¿Lo saca? ¿Lo saca el programa Pégate Gana con el Pachá? Lo cubre, pero yo no me bebí un refresco de este programa. ¡Guau! ¿En tres años? Cuatro. ¿Cuatro años? Pues hablé de los tres años cuando hicimos aquella vez, pero cumplimos cuatro años ahora cuando hicimos Navidad con el Pachá en la Zafuera de Color Visión, que fue todo un acontecimiento. No, yo lo dejo aquí, yo lo doy, si me quedan 60 mil, si me quedan. Por ejemplo, Jochi dijo, me mandó decir con Mambrú, el Pachá, son dos millones al mes que me quedan solito. Digo yo, bien, te felicito, Jocheta, mi hermano. Pero los dos millones tuyos, tú los guardas en el banco, pero lo que yo me gano, los dos millones míos, yo se los doy a los pobres. Esa es la diferencia. Por eso es que estoy quebrado, no tengo ninguno porque lo doy todo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué seguir apostando haciendo esto cuando no te renumeras quizás algo que tú digas, bueno, esto es para sentarme en cinco años, por ejemplo, con los pies para arriba, tranquilo? No, porque dando es como se recibe, porque Dios ama al Dador Alegre, porque yo en 14 años que tengo en Estados Unidos, mi primer contrato fue de 300 mil dólares. Yo solamente me gano, que soy imagen de un dealer llamado Mayo Wu, si te digo, con eso yo tengo para sustentar este programa. Si yo dejo de trabajar en la mega, si dejo de tener mi show de aquí para allá con el Pachá, si dejo de tener mi show más con el Pachá, con lo que yo hago en ese dealer, a diferencia de República Dominicana, yo hago un programa de 30 minutos. Yo estoy en todos los canales de televisión en Estados Unidos a la misma vez, por la primera vez en la historia. Por ejemplo, ahora mismo tú me estás entrevistando en esta hora, yo estoy a las 10 de la mañana en Univisión. Se llaman Info de Mayo Wu. Yo estoy a las 11 de la mañana en Telemundo, yo estoy los domingos a las 7 de la mañana en Mega TV, yo estoy a las 4 de la tarde en TV Aztec. Porque es una promoción, a diferencia de nuestro país, que se hacen Info, de Entertainment, donde Johnny Ventura ha participado, El Prodigio. Yo he llevado a Mili Quesada, a Luis Vargas, a Fran Reyes, a Fernando Villalona, a Penélope. Y hacemos una especie de oferta de vehículos, pero con entretenimiento, con mucha música, gozadera. Y eso me ha dado una bonita presencia. Pachá, sin duda eres un hombre incansable, pero sobre todo, ¿cómo resistes? Ay, tú te notas, tú te notas, ya. Tú te notas. No se te nota. Gracias a Dios. Me encantan tus dientes blanquitos. ¿Cómo resistes? Y me encanta tu aliento. Ok, no, esto no va. No, eso tiene que ir, porque eso es natural. Porque si eso no va, no tiene sentido. Porque es agradable cuando uno lo entrevistan así. Que te piropé. Sí, no, no es agradable sentir en esta mañana, antes de pegar tiana con el parche, en la mañanita, sentir un aliento agradable. Usted tomó café, hermana. ¿Cómo resistes el viajar semanalmente? No, es una peles, es una locura. ¿Cómo lo haces? Jochi dijo que yo era un loco el domingo pasado, ¿te dijeron? Es verdad, Jochi, yo soy un loco. Sí, porque qué loco, qué gente normal. Por ejemplo, Nevada, Nueva York. Yo estaba en la disposición, mi vuelo estaba para las 5 de la mañana, hoy sábado. Y yo hábilmente, los que no he aprendido, la sabiduría, ya son cuarentidos. Ven acá, Nevada, el alcalde se pronuncia que hay problemas. Me mando para la agencia. Tiene que ponerme el viernes en la tarde a algo. Pero yo tengo en la mega, el show detrás de 7, que ese día ayer lo hago desde Mayor World. Hermana, cambié el vuelo para las 6. El último vuelo que salió en Nueva York fue el mío. Todo está suspendido a las 6.50 de la tarde. Pero para llegar al aeropuerto tres horas antes, tuve que salir de la mega, grabar el show con Janeiro Matos, Reina Franco y Tony Sánchez. Yo desde Mayor World en Queens y Janeiro desde los estudios. Y tuve que salir más tempranito. ¿Qué día descansa? Mañana me quedo donde Doña Lucha, en Santiago, acotado. Y me hace unos huevitos con plátano. Y me paso el día ahí. Pero mañana no puedo porque tengo que entrevistar a Vincho Castillo. Y después de Vincho tengo que irme a Santiago a grabar a Ernesto Fadul. Y después de Ernesto Fadul me tengo que ir al aeropuerto. Si Dios quiere y no hay nevada. Cuida la salud, mi consejo. Amén. Hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Porque entrevista es larga. Sí, es que. Minarias TV. Me gusta. Ustedes están dando unos palos. Oye. A los remolachas.net que se agarren. No, son nuestros amigos. A los cachincha.com que se agarren. Y 11 escasores.net. Son nuestros amigos cachincha. Menina. Mis hermanos. Remo también. Sí, Remo. Pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte. Sin restarle, obviamente, mérito a tu larga trayectoria. Estamos tarde. Sí, vamos terminando. Tienes una larga trayectoria y sin restar mérito. Hemos visto cómo las personas se acercan aquí en busca. Quizás reviviendo. Recuerda uno los años de Rafael Corporán de los Santos. Entonces, piensa uno con el Pachá. El Pachá está buscando ser el próximo Rafael Corporán de los Santos. Yo diría que no. Superar a don Rafael Corporán de los Santos y cómo, mija. Pero por lo menos uno pone un granito de arena. ¿Sabes lo que hay gente sufriendo con una receta de 1.500 pesitos? Gente que no la puede mandar al plan social. Pelotero que me ayuda con fundaciones, políticos. Porque no solamente eso. Por ejemplo, yo traje 3.500 dólares. ¿Son qué horas? Las 10 y 35. Mira, cuenta. ¿Qué me queda? Tú dirás, ¿y qué tú lo gastaste? Porque hay cosas pendientes que hay que cumplir. Me quedan 160, 165, 66. ¿Eso es para repartir? Eso es lo que me queda. Ahorita, yo no tengo un peso. Hay que llevarme de bola, como decimos, al aeropuerto. A veces que no tengo para irme para el aeropuerto. Y tengo que llamar a un amigo o alguien que me lleve. Porque me quedo sin ni uno. Pero Dios no toma de instrumento. A Dios que lo devuelva en salud y en todo lo que Él entiende. Yo llego a Nueva York y mañana viene a ver un anuncio. Una gente me está buscando para un disco. Hay que hacer esto. 5, 10 mil. A mí me llega. Qué bueno. Porque Dios ama al valor alegre y no abandona a sus hijos. Y por la sencillez y la humildad, nadie ha fracasado. Y ve de lejos a los soberbios. Una última pregunta ya. ¿Te duelen las críticas? ¿Te duelen las críticas? Antes sí. Por mi mamá y mi abuela. Me han golpeado mucho. Me han dado. Pero ya a mí me da igual. Y gente que uno quiere mucho. Y que ha convivido con ellos. Y que ha compartido con ellos. Es muy doloroso. Tú sabes quién me dolió mucho. Una persona que yo compartí mucho con él. Y fue muy doloroso para mí. Por ejemplo, yo no salgo en el Diario Libre. Tú nunca me ves en Diario Libre. No. Porque ahí está una persona. Llamada Severo Rivera. Que no quiere saber de mí. Trabajamos junto al ritmo del sábado. Yo he convivido con su familia. Hasta su niño. Y el tipo no quiere saber de mí. Pero pregúntale qué yo le he hecho. Mucho bien. Tú nunca me vas a ver en Diario Libre a mí. Bueno, si me pone Quiñones. Yo no salgo en ese periódico. Porque él no quiere saber de mí. Entonces yo un día me he empantado. Y yo dije, yo te he hecho. Hice una carta de tú a tú. Porque yo le llamo al pan, pan y al vino, vino. La gente hay que enfrentarlo. Usted que me está mirando. Qué joven. No permita que lo maltrate. No permita que lo humille. Sea usted mismo. Ponga de manifiesto sus pensamientos. Sin hacerle daño a nadie. Y yo quiero que tú pongas esto. Severo Rivera. Yo te perdono. ¿Y qué fue tan grande lo que yo te hice? Pero ese hombre no quiere saber de mí. No quiere nada conmigo. Pero que yo le he hecho. Mucho bien. Que trabajó conmigo el ritmo del sábado. El ritmo del sábado fue relacionista público del programa. Con mi hermano y amigo Cristian Jiménez. Y siempre lo he distinguido. Y escribió que el pachá, el beso, hace una cosa de 20 años. Siempre con actitudes de maltrato. ¿Y por qué? Valora lo bueno, lo positivo. ¿No quiere saber de mí? Chequea el Diario Libre a partir de mañana. Y ubica todos los días. Y yo hablé con el director. Y yo le dije, no, a mí no me interesa. Yo vivo en el Diario Libre. Pero Adriano Miguel Tejada, el director. Y su hijo y yo estudiamos juntos. Y cuando era director del periódico de la información, hermano mío. Pero amén. La vida continúa. Salgo en Colorvisión. Salgo en Luminaria TV. Salgo en el Listín. En el Nacional. Pero ustedes nunca me van a ver en el Diario Libre. Por Severo Rivera. Pachá, muchísimas gracias. De verdad que eres un libro de tanto hablar, de tanto hablar. Hay muchísimas cosas. Lo dejamos trabajar. Nosotros continuamos con más en Luminaria TV.